Buenas, en este tutorial vamos a ver cómo mapear al fresco como una unidad de red en base a los protocolos WebDAW, CIP y FTP. Venga, pues vamos a comenzar con WebDAW. Para ello abrimos el equipo, damos a la opción Conectar a unidad de red, seleccionamos la unidad donde queremos mapear al fresco y añadiríamos la URL, http, dos puntos, barra, barra, ip o nombre de la máquina, puerto, en este caso localhost 880, recursos y protocolo. Bueno, vemos que está intentando conectar a la unidad. Ahora nos pedirá usuario y contraseña. Lo añadimos. Y aquí podemos ver cómo se ha montado la unidad y cómo tenemos acceso al fresco a cada una de las carpetas que componen el repositorio. Se puede navegar por las carpetas y se pueden editar los ficheros. Hay que tener en cuenta que si utilizamos Windows XP, Windows 7 o Windows 8, la variable del registro de Windows Basis Outlevel debe tener un valor igual a 2. Ya lo tengo aquí definido. Bueno, os voy a enseñar. Accedemos al registro. Navegamos por la carpeta local machine system control current user service y en el servicio webclient vemos los parámetros y veis cómo esta variable tiene el valor establecido a 2. Normalmente viene con valor 1 y es necesario modificarlo. Una vez modificado bastaría con buscar el servicio webclient en los servicios y reiniciarlo. De esta forma, si no nos podemos conectarnos a WebDAQ, una vez modificada esa variable y reiniciado el servicio, podríamos hacerlo. Bien, esa sería la forma de conectarnos vía WebDAQ. Para hacerlo vía FTP, haríamos lo mismo, conectar a unidad de red. Bueno, usaríamos la acción conectarse a un sitio web para sólo como almacén de documentos. Elegiríamos una ubicación y en la dirección pondríamos FTP, dos puntos, barra, barra, usuario, arroba, equipe de la máquina, nombre y puerto de acceso a FTP. Bueno, le pondríamos un nombre, vale, y nos pediría lo mismo, logarnos en alfresco con usuario y contraseña. Vale, aquí ya tendríamos vía protocolo FTP el acceso a la carpeta de alfresco, vale, y podríamos navegar por todo el repositorio. Bien, y por último, vamos a ver cómo se realizaría la conexión alfresco vía zip. Bueno, pues sería igual, conectar a una unidad de red, seleccionamos la unidad y simplemente pondríamos nombre de la máquina, puerto, nombre del recurso. Vale, y como podemos ver, aquí se nos montaría también la alfresco, vale, y podríamos realizar lo mismo que con los demás protocolos. Podríamos navegar por las carpetas, editar ficheros, subir ficheros, y bueno, estas serían las formas de tener alfresco como una unidad compartida. Muchas gracias. 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 Gracias.